Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del espectáculo para este día. Le comento que Madonna asegura de que se contagió de coronavirus durante su última gira en París, Francia. La reina del pop reveló recientemente que había dado positivo por anticuerpos relacionados con el coronavirus, pero no está enferma y el miércoles rechazó informes de que sugerían que estaba bastante grave. Ella misma declaró, cuando se da positivo en la prueba de anticuerpos significa que tenías el virus, que claramente lo tuve cuando estaba enferma al final de mi gira en París hace más de 7 semanas. Actualmente la superestrella se encuentra bastante bien. Y el actor que encarna al Capitán América Chris Evans por fin ya tiene Instagram. Con tan solo unas horas de haber creado su cuenta, Chris Evans tiene hasta el momento más de 2.9 millones de seguidores, número que irá aumentando conforme pasan las horas y los días. El actor explica que se une a un reto virtual tras ser nominado por Chris Pratt. El reto consiste en rifar una experiencia única que ofrecen las celebridades, por lo cual podrán conocer al guapo actor. Chris en el video propone un encuentro virtual con él y 5 de sus compañeros de Avengers. El pequeño Archie Harrison, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry está cumpliendo un añito de vida. Para celebrar el primer cumpleaños de Archie Harrison, Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron este adorable video familiar en las redes sociales. Archie muestra sus primeros dientes, sonríe a su padre que está detrás de la cámara, mientras su madre le lee uno de sus libros favoritos. El video fue recibido con entusiasmo por los fanáticos de la pareja que ahora vive en Los Ángeles. Y le comento que Alejandro Fernández el potrillo se ha dado a la tarea de crear un refugio para el fin del mundo, así como lo escucha. Fue Camila Fernández, hija del músico, quien confesó el proyecto que realizó para que él y su familia estuvieran a salvo en una ubicación desconocida. Ella dijo, Mi papá hizo un refugio por si el mundo se acababa y nosotros dijimos, nunca lo vamos a usar y miren, al parecer sí. Está en medio de la nada, no me dejan decir ni siquiera en dónde es, pero está lejos de todo. Aunque no revelaron exactamente en qué parte de México está ubicado, se conoce que está muy cerca del mar por las fotografías que han compartido en sus redes sociales. Tenemos cada loco con su tema. Yo me despido hasta acá invitándola a que nos sintonice en una próxima emisión de Famarazzi y se informe a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarazzi. Famarazzi.